¡Sesk! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Siéntate, por favor. ¿Sabes una cosa? Dime. Que tienes cara de buen chico. Bueno, eso intento. Gracias. De persona de fiar. Me lo han contado. Muchas gracias. Me han dicho, ¿Sesk es un buen tipo? ¿Una persona muy franca? ¿Tímido? Un pelín. Pero a los 25 lleno hay por qué, ¿no? Bueno, depende del carácter, yo creo. Pero bueno, sí que es cierto que siempre he sido un pelín tímido. Sobre todo al principio. Luego, cuando cojo confianza con las personas o con la situación en la que esté, pues mejora la cosa. A pesar de que la vida te ha metido en unos líos monumentales, ¿no? Extraordinarios. Con mucha precocidad, porque con 15 años casi, coges una maleta y te vas fuera de tu país. Sí, la verdad es que, bueno, fueron momentos, no voy a decir difíciles, porque creo que fue una decisión mía. Que mis padres, bueno, me dieron su opinión y yo pues decidí tirar para adelante. Pero sí que es cierto que, bueno, que me ha dado muchísimas alegrías la vida, gracias a Dios. Y bueno, pues siempre intento seguir mi instinto y tirar para lo que yo creo que puede ser bueno para mí. Acabo de escuchar que con 15 o 16 años, tú tomaste una decisión. Pero si a esa edad los chicos y las chicas están perdidos y no saben hacia dónde tirar, no saben lo que quieren ser cuando sean mayores. Eso es casi un prodigio, ¿no?, de decisión. Bueno, fue una decisión basada en el futuro, básicamente. En lo que yo pueda aprender a esa edad que a lo mejor chicos que intentan, pues a los 20, 25 años, a mi edad de ahora, hacer lo que yo tuve la suerte de hacer con 16 años, ¿no? Y la verdad es que, bueno, le doy gracias a las personas que me ayudaron y las que hicieron que todo fuera más fácil de lo que podía haber sido de un chico de 16 años irse de casa tan pronto. Y además fuiste pionero porque hasta Sesfábregas los futbolistas, España los importaba, no los exportaba, ¿no? Y a partir de que tú llegas allí y te conviertes en un ídolo, es cuando empiezan a venir a España a buscar en los alevines buenos elementos. O sea que tú fuiste un poco el que abriste el camino de todos los demás, ¿no? Bueno, sí que recuerdo que fui de los primeros, pero yo en ningún momento tuve la intención, bueno, la intención sí, por supuesto, pero podría pensar que llegaría a ser profesional del fútbol, incluso en ese momento no lo pensaba. Iba a buscar una experiencia positiva, bonita y que me pudiera hacer madurar y aprender cosas que a lo mejor nunca más tendría la suerte de vivir, ¿no? Y si salía bien perfecto y si salía mal, pues siempre me quedaría con esas pequeñas cosas que en la vida para mí son grandes, ¿no? Como el poder hablar inglés, ir a todo el mundo, que todo el mundo me pueda entender, pues vivir en esa cultura inglesa tan típica, esa ciudad tan, bueno, que me atrae tanto como es Londres y cosas y todos los amigos de todos los sitios que he podido conocer y que mantengo. Pero pensaste muchísimas cosas a los 15 años que no tenían nada que ver con el fútbol. ¿No te dio miedo ese cambio de vida, ese paso adelante y casi romper con lo que había sido tu vida, con tu familia, siempre entre los tuyos, tu abuelo, ¿no? Sí, porque bueno, siempre he sido muy familiar, pero sí que es cierto que en lo del fútbol no es que no tuviera ningún miedo, pero yo sé cómo soy y sé que a la vez que soy muy tímido fuera del campo y siempre intento estar en segundo plano dentro del campo, pues mi mentalidad cambia completamente y me veo una persona distinta a la que soy fuera del terreno de juego. ¿Cómo recuerdas, Esca, aquella época en que un grupo de niños, porque erais niños de 13, 14 años, os encontrasteis en el mismo club, en el mismo lugar, aprendiendo con un sueño, que sería ser futbolista? ¿Cómo recuerdas aquellos alevines, aquellos cadetes imbatibles? Porque no había quien nos ganase, quien nos metiera un gol, vamos. La verdad es que fueron años espectaculares. De mi infancia, lo que llegamos a disfrutar era una bestialidad, porque piensa que sí, éramos niños, pero que sabíamos lo que queríamos y si hubieras un entreno de esos niños, no te pienses que son niños. Todo el mundo quería ganar, la competitividad era extrema. Yo muchas veces salía llorando del entreno. Los compañeros querían ganar y era todo competencia y el que no luchaba hasta el final no jugaba. Y yo creo que entrenadores que, por ejemplo, tengo hoy en día, que ya tuvimos de muy jóvenes, pues se acuerdan mucho de esas peleas, de cuando eras niño, de que tú querías más del balón que el otro, quién metía más goles que el otro. La verdad es que son recuerdos que te hacen ver que ya en ese día, con ese equipo, pues la mentalidad era otra. Y llega un buen día alguien desde Inglaterra y dice, quiero a ese chico. Y ese chico eras tú. Y ese chico es un niño. Y ese chico se va a un equipo y debuta con 16 años. Y se convierte en ídolo de masas. Cuéntame el cambio del SESC anónimo al chico ídolo de masas a los 16 años. Eso te funde los plomos. Fue muy rápido. La verdad es que a veces no soy de las personas que tiran muy atrás para acordarse de este tipo de cosas, pero sí que es cierto que recuerdo siendo cadete, ganando campeonato de España, ganando prácticamente todo con ese equipo cadete. Y a partir de allí, pues sí que es cierto que yo ya tomo la decisión de marchar. Y a partir de allí fue todo muy rápido. Allí sí que todo va como un cohete. Me voy con la selección española de fútbol a jugar un torneo. Se gana. Yo era un año menor que el resto y perdemos la final, pero me dan el galardón a mejor jugador y máximo goleador. Y a partir de allí, todo fue allí. Bueno, va a ser de allí hasta hoy diría, ¿no? Porque ya luego el Arsenal me hace debutar a los 16 años. Y creo que marcas el gol más temprano, la persona más joven de la historia del equipo, ¿no? Sí, de la historia del club. Y bueno, sé que algún día esto lo va a pasar porque, bueno, alguien lo va a superar porque siempre los récords de estos están para superarlos, ¿no? Pero bueno, sí que es una ilusión, una cosa que queda allí y que, bueno, gracias a muchas personas de ese club he podido también cumplir otro sueño como el que estoy cumpliendo hoy en día y el que cumplí durante ocho años allí, que fue increíble, sobre todo por la edad que tenía y por todo lo que pasó tan rápido. ¿Y te fuiste solo, Sesc? Sí, yo solo. Solo. ¿Y no tenías miedo a ese cambio de vida? No, en este sentido siempre el chico tímido y a veces desconfiado, pues a la vez tengo ese carácter de que no tengo mucho miedo a retos difíciles. Yo creo que las cosas se tienen que probar, se tienen que intentar si estás confiado, si crees en ti mismo. Y yo, pues mira, en este sentido lo tenía claro de que si iba bien, yo lo iba a dar todo. No me iba a levantar un día que no tendría ganas de ir a entrenar, no me iba a acostar una noche sin pensar que al día siguiente iba a ser el mejor o que quería ser el mejor. Y yo creo que esta mentalidad, en este sentido, sí que me ha llevado a ser mejor cada día y a intentar luchar contra jugadores que siempre yo he pensado que han sido mejores que yo. Sí. ¿Y cómo se metaboliza? O sea, ¿cómo se asume ese estrellato, ser ídolo de miles de personas que corean tu nombre cuando acabas? Cuando el anonimato aún lo tienes ahí, o sea, aún te acuerdas de cuando nadie te conocía por la calle, ¿no? Sí, sí. Y eso te ocurre a los 16 años. ¿Ese cambio de vida cómo se lleva? ¿Eso cómo se soporta? ¿Cómo se asume? Yo creo que allí necesitas muchísimo a la familia. También depende de tu carácter, pero por supuesto la familia y los amigos son fundamentales. Porque sí que hay un momento que no te lo quita nadie, que vas a un restaurante y la gente, sobre todo ahí en Inglaterra, que son muy pasionales, a veces viven el fútbol de una manera distinta, empiezan a cantar tu nombre en medio de un restaurante y tú te quedas. Claro, yo de la manera que soy yo, tierra trágame. Y bueno, son cosas que te van pasando poco a poco y un día más y un día más y un día más. Y luego, bueno, hay un día que tienes que sentarte y decir, oye, yo soy quien soy y nadie ni nada va a cambiarme. Y a veces voy por la calle con mis amigos de toda la vida y la persona pues me dice, ah, son tus amigos, ay, ¿desde cuándo los conoces? Pues ya te hace 20 años, ¿no? Y la gente a esto le sorprende y lo valora muchísimo. Y yo creo que es los amigos y la gente con la que te rodeas, aparte de la familia, por supuesto, que es fundamental, pues es muy, muy importante. Y ahí viene el segundo cambio, cuando es la vuelta a casa, pero además con el reencuentro con aquellos chicos, con aquellos cadetes, con los que habías competido de niño. Sí, sí, la verdad es que son cosas que no pasan muy a menudo, sobre todo en el Barça, porque siempre están los mejores. Y entonces es muy complicado que tres chicos que habían crecido juntos desde los 10, 12 años, pues 10 años después, se encuentran en el primer equipo del FC Barcelona y es una pasada, la verdad. ¿Y te reconoces en el niño que fuiste todavía o no? Hombre, han cambiado muchas cosas, por supuesto, pero ese sentimiento de fútbol, de querer levantarme cada día a jugar y a competir, eso no, eso no ha cambiado nada, nada. Y por lo que veo, por parte de los otros, tampoco. Tampoco, ellos también siguen en lo mismo. ¿Y de mayor qué quieres ser? Porque ese va a ser el próximo cambio, ¿no, SESC? Sí, sí, y desgraciadamente lo tienes que empezar a pensar dentro de poquito, porque nuestras carreras, por desgracia, pasan muy rápido, aunque yo creo, aunque gente me dice que no, pero yo creo que voy a intentar durar hasta el final. No me voy a arrastrar, pero si me cuido bien, que creo que, bueno, confío en que lo voy a hacer, intentar, y las lesiones, por supuesto, me respetan, intentaré acabar lo más tarde que pueda, porque yo sé que cuando lo deje lo voy a pasar mal. Aunque me quiera preparar y pensar de que no lo voy a pasar mal para ser fuerte y prepararte unos años antes, sé cómo soy y lo voy a pasar mal. Ahora me dicen los que más saben de fútbol que estás en un momento de madurez estupendo, en que piensas muy bien las jugadas y en el que comprendes todo lo que está pasando en el terreno de juego. ¿Tú te sientes así? Me siento cada vez mejor, eso sí que es verdad, y con más madurez. Sobre todo, yo siempre he sido muy impetuoso, a veces con, no sé si demasiado carácter dentro del campo, y a veces, pues, al querer ganar tanto, empiezas a correr de un sitio para el otro, y a veces no es lo mejor. A veces es mejor que el compañero mejor situado vaya, que no te hagas tú un sprint de 30 metros para ir allí, porque luego vas a dejar a tu oponente libre. Hay muchas cosas que he aprendido, sobre todo en estos dos últimos años. He aprendido muchísimo y la verdad es que con los compañeros y los entrenadores han sido cosas tácticas que pensaba que sabía y no sabía. No sabía nada. Y he aprendido una barbaridad, y ahora sí que es verdad que la toma de decisiones y mi juego posicional es mejor que cuando llegué. Oye, ¿y ser guerrero, ser competitivo, aunque tú no eres violento, eso va de serie, viene de serie ya, cuando nacemos, o es una prestación que se coge después? ¿Se aprende a ser competitivo o uno es competitivo? Bueno, yo creo que se tiene que tener un poco, pero a la vez tienes que jugar contra niños de tu edad, contra gente mayor. Esto me ha ayudado mucho a mí, por ejemplo, jugar contra gente mayor que son más fuertes que tú, que son mejores que tú. Entonces, tienes que dar más para quitarle el balón, para marcar un gol. Y esto te ayuda a ser más competitivo y a dar más de ti para ganar el partido en el patio del colegio, por ejemplo. Y son síntomas que vas cogiendo desde pequeño. ¿La mejor jugada sé cuál es? ¿La previsible o la que cambia de pronto y te obliga a cambiar también a ti? ¿La que te obliga a romper esa previsibilidad? Bueno, yo creo que tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, escucho muchos comentarios de nuestro juego que dicen que es muy previsible, de que es mucho, mucho pase, mucho pase. Pero yo creo que es al revés. A veces lo previsible es lo más imprevisible, porque está bien que la gente piense que eres previsible, porque luego a la que haces algo diferente siempre se acuerdan. Eso sí que te cambien cuando estás dentro del equipo jugando, eso te debe molestar tanto. Ese cambio ya no me gusta tanto. ¿Y sí? El cambio de cuando estás jugando o no jugando es el cambio más frustrante que hay. Debes poner, de sacar hasta morritos, como si lo hubieran. Bueno, pero internamente. Ahí siempre pienso, cuando hay ese tipo de cambio de juego, pues intento siempre ser lo más respetuoso con todo el mundo. Yo me cabreo, me cabreo conmigo y me voy a casa y me cabreo. Pero no me cabreo delante de mis compañeros, delante del entrenador, delante de nada. Eso sí que me parece una falta de respeto. Yo creo que el momento en el que das el paso del equipo B al primer equipo, ahí tienes que ya ser un hombre y ver lo que quieres y saber que ya a partir de ese día, si quieres ser profesional, no va a haber otro día hasta los 35 años o 40 o 30, pues que vas a poder relajarte. Porque a la que te crees bueno y te relajas es cuando viene otro y adiós. Y al mes que viene ya estás en el banquillo y si no eres fuerte mentalmente te vas abajo y te vas abajo. Y luego en vez de primera división estás en segunda división y en tercera y acabas que no te gusta el fútbol. En cambio un chico que es fuerte será al revés. Será el momento en que lo ponen en el banquillo donde se va a querer superar. Y son esos cambios de la vida que tienes que demostrar si eres fuerte mentalmente o no. Y gracias a Dios yo estoy y he estado siempre rodeado de gente que lo es mucho y me han ayudado muchísimo a mí también a superarme en momentos difíciles, muchos que también he tenido. Y eso sí que lo has aprendido seguro con el paso de los años. Eso sí, exacto. Porque cuando era juvenil, cuando me fui allí, sí que es cierto que no me gustaba. Aunque al principio, bueno, ya entrar en la convocatoria del primer equipo aunque no jugaras, ojo, para un chico de 16 años era una cosa brutal. Pero ya cuando te vas haciendo en el equipo y te cambian, por ejemplo, al final de Champions, que juego con el Arsenal contra el Barça, me cambian. Y ese día sí que estuve, no enfadado, pero estuve bastante triste durante unos días. Y además perdimos la final y todo fue un momento difícil. Perdimos. Usas la primera persona del plural para referirte a un colectivo contra el que hoy jugarías, en el que hoy no estás. En el que hoy no estoy. Me entusiasma esa forma de integrarse en el grupo. Perdimos. Contra tu equipo actual. Sí, bueno, claro. En ese momento lo intentas dar todo por tu equipo. Y en ese momento mi equipo era el Arsenal. Mi equipo de toda la vida es otro, es el Barcelona, pero en ese momento tienes que ser lo más profesional posible y dar el máximo por lo que es tu equipo y tus compañeros que al fin y al cabo quieren hacer lo mismo que tú, que es ganar. No te puedes imaginar a ti mismo no gustándote el fútbol, estoy segura. ¿No? ¿Te imaginas diciendo, oh, el fútbol, no me gusta? Hay gente que se va a casa después de entrenar y no quiere saber nada más del fútbol. ¿Ah, sí? Hasta el día siguiente. Yo no lo sabía. Sí, sí. Y hay otros que, por ejemplo, no pueden vivir sin ver partidos y tal. Y hay otros que por desconectar no les apetece ver fútbol. Y bueno, esto son cosas que cada uno interpreta de la mejor manera para sacar lo mejor de ellos en su vida. Pero sí que es verdad que hay gente que juega al fútbol y muchos no... No es que no les guste, por supuesto que les gusta, pero que no es una parte tan importante de su vida cuando acaban de trabajar. Y bueno, son cosas interesantes también porque también incluso así pueden llegar a ser muy buenos. O sea, a día de hoy el fútbol te lo ha dado todo. Yo me ha dado muchísimo porque es que, como bien dices, no puedo ver mi vida sin una pelota o sin un partido, sin levantarme para ir a entrenar. Ese cambio tan radical en mi vida que sería no jugar a fútbol sería mentalmente difícil de aceptar. ¿Tenemos nombre para la que a lo mejor lo cambia todo? Sí, sí, sí. Bueno, gracias a Dios mi novia me ha dejado escogerlo a mí y se va a llamar Lía. L-I-A. Lía. Y espero que traiga muchísimas alegrías, seguro que sí, a la familia y que esté bien sana y será muy querida. Me ha gustado conocerte más de cerca. Bueno, de cerca, de cerca, de cerca. Cerquita. Cerquita. Gracias, Esk. Igualmente, Julia, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias.